Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Tercera carta del apóstol Juan por Juan Luis Vadillo. No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera carta de Juan, versículo 4. Bueno, buenas noches a todos. Y vamos antes de poner la palabra, como siempre, a dedicar este tiempo de oración a Dios para que nos ayude, ¿no?, en lo que Dios tenga para con nosotros, a que no solamente entendamos un poco más, sino que también nos ayude, como siempre, en su gracia, a poder aplicar lo que nos está enseñando en su palabra. Amén. Pues te damos muchas gracias, Padre, por tu bondad, tu misericordia, por tu fidelidad en cada uno de nosotros, por tu paciencia, por este tiempo, por picio que tú nos brinda, no solo para conocerte un poco más y saber más de ti, Jesús, sino para poder vivir conforme a lo que tú nos enseñas, la palabra de Cristo. Oh, gracias por tanta misericordia, Dios. Que tu Espíritu Santo nos enseñe en esta noche, habla en nuestros corazones y nos conduzca por todo lo que tiene que ver con tu gloria, Dios, con que lo que hagamos, digamos, oigamos, y como fin de lo que vivamos tenga que ver con glorificarte a ti, Padre. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén. Vamos a volver y seguir en la segunda, en la tercera carta de Juan, donde nos encontramos. Es una carta corta también, en la más breve, de todas las Escrituras. Y estamos tratando de ver no solamente lo que enseña, en modo bíblico, que por supuesto esto es lo importante, sino de poder ver cómo aplicar, ¿verdad?, y qué aplicar en nuestras propias vidas con respecto a lo que vamos estudiando y vemos que nos enseña esta tercera carta de Juan. Y como siempre decimos, para tener una mejor comprensión, a modo bíblico también, es importante haber estudiado la primera carta y la segunda carta. La segunda carta no hace mucho que la acabamos, la primera también la pusimos, pero para tener una buena comprensión bíblica en todo su conjunto, es bueno que tengamos precedentemente la primera y segunda carta estudiada. Entonces, en esta tercera carta, vemos que el apóstol Juan sigue enseñándonos una preocupación, ¿verdad?, ya es un nombre anciano, entre 90 y 95 años de edad, desde Éfeso, donde se cree que se escribe estas tres cartas. Y esta preocupación que tiene el apóstol Juan es una preocupación que tiene en base a cómo se está tratando a los misioneros, para que lo pudiéramos entender, o predicadores que estaban pasando por la iglesia, donde se encontraba Gallo. Y está preocupado porque, pues hay hombre ahí dentro, específicamente, Diótrefe, uno de ellos, específicamente con él, de que no está atendiendo a los misioneros, o a los cristianos, o a los predicadores. Está dando cobijo y atendiendo a los falsos maestros. Y está amenazando a quienes, dentro de la iglesia, vieran hospitalidad a estos misioneros bíblicos, pues, inclusive él estaba dispuesto a excomulgarlo de la iglesia, ¿no? Y vemos aquí cómo el apóstol Juan está aquí tratando de advertir, y en base a esta advertencia también está elogiando a Gallo, quien es amado, como enseña bien claramente la palabra, frente a Juan, en base a que pueda, no solamente lo que viene haciendo, que es un elogio, que Juan está aquí reconociendo, sino que esto pueda seguir llevando hacia adelante de una manera correcta y bíblica, ¿no? En medio de todo ello encontramos también Demetrio, quien es el tercer personaje, que encontramos aquí en esta carta, y donde este es un hombre que sí que está practicando la doctrina, sí que está sirviendo a los cristianos de manera fiel dentro de la iglesia. Pero en estos 15 versículos y en estas 6 divisiones o 6 puntos que estamos tratando de ponerla de manera un poco sencilla, sin separar su contexto, vemos que ya hemos iniciado este primer punto del saludo que tenía que ver con el versículo número 1, donde ya lo vimos y dice que el anciano, al amado gallo, a quien yo amo en verdad. Bueno, vimos y estudiamos este primer punto con respecto a los saludos, pero nos encontramos en este segundo punto de los 6, que tiene estos 15 versículos, o cuanto menos hemos tratado de dividirlo en estas 6 partes, nos encontramos en este segundo punto, que son los versículos del 2 al versículo número 8. ¿Y de qué trata? Bueno, está tratando estos elogios y exhortaciones que Juan está dando aquí en base al buen testimonio que tiene gallo. Y esta, digamos que es la extensión más extensa de este pasaje, de esta carta, donde nos está hablando específicamente estos elogios, ¿verdad? En base a qué? Al buen testimonio que tiene gallo dentro de la iglesia. Es donde nos encontramos y vamos a seguir, pero a modo recordatorio, vemos que los versículos número 9 y versículo número 10 nos habla del problema con Diótrefes, quien es este falso cristiano que está haciendo un problema dentro de la iglesia y limitando a que realmente se atienda a los cristianos verdaderos y dando cobijo a los maestros falsos. Versículo número 11 está hablando de una exhortación personal, como vemos específicamente aquí en este caso también, a gallo. Y en el 12 nos presenta, de manera breve, pero muy intensa, la vida de Demetrio, en el versículo número 12. Y en el versículo número 13 al 15, como sexto punto, es la conclusión y despedida que vemos en esta carta. Pero vamos a seguir en estos versículos donde nos encontramos y una de las cosas importantes que dijimos en cuanto a algo más que debe de acompañarnos en el estudio de esta carta es que esta tercera carta de Juan nos está hablando de manera general de servicio a Dios. Y eso es algo que podemos verlo por toda esta carta, ¿verdad? Y de servicio a Dios por medio de el servicio a los hermanos dentro de la iglesia y los que iban pasando por la iglesia. Entonces uno puede ver de manera muy especial que lo que más resalta o de manera notable que podemos ver es que nos está hablando de cómo servir a Dios por medio de atender y hospedar aquellos quienes estaban pasando por la iglesia. Es decir, servir a Dios por medio del servicio a los hermanos dentro dentro de la iglesia. Así que vale la pena trabajar o servir a Dios y a los hermanos por causa de la verdad por causa de Cristo. Es un privilegio es un honor siempre decimos y yo creo que nunca es suficiente la honra que Dios nos ha dado el honor este privilegio de servirle a Él a Cristo. No solamente es quien nos ha redimido nos ha salvado nos está santificando por medio de la obra del Espíritu Santo sino que tenemos el tremendo privilegio de servirle y servir a Dios en base a lo que estamos tratando de llevar a cabo todos los días con lo que tiene que ver con Él con sus asuntos con las cosas de la iglesia entre nosotros por supuesto esto incluye a los hermanos bueno servir de manera verdadera a Cristo de una manera donde va en consonancia con lo que la palabra de Dios nos está enseñando pero algo que debemos de recordar solamente como algunos de los puntos que creo que fueron importantes de lo que estuvimos viendo son los versículos 2 y 3 dice amado yo robo que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud este versículo número 2 yo creo que es importante que recordemos cuanto menos que cuando en este caso Juan dice amado aquí dirigiéndose a Gallo es esta segunda vez de las cuatro veces que Juan llama a Gallo amado de manera muy especial de manera digamos muy cercana muy íntima como alguien a quien conocía y apreciaba su testimonio dentro de la iglesia entonces vemos que aquí encontramos esta segunda vez que Juan usa esta palabra dirigiéndose a Gallo amado de estas cuatro veces que vemos en la carta pero otra de las palabras que creo que estuvimos viendo que creo que es importante es amado ruego que sea prosperado bueno esta es una palabra muy importante que aparece en la Biblia de las Américas la Reina Valera no lo dice detalladamente con este ruego pero en verdad el texto original está hablando en base a esta oración que Juan tenía culminando con ciertas peticiones delante de Dios por causa de su amado hermano Gallo por eso dijimos que el ruego es más que una oración en el sentido de que es lo que culmina lo que debería culminar la oración estuvimos viendo algunos pasajes no vamos a parar y a dedicar más tiempo a recordar los pasajes bíblicos pero hay un pasaje muy importante que creo que es importante valga la redundancia lo que nos enseña Pablo en Filipenses capítulo número 4 versículo número 6 que nos aclaraba un poco lo que venimos viendo y diciendo y el apóstol Pablo cuando escribe desde Roma a los cristianos de Filipo dice en el versículo número 6 del capítulo número 4 por nada estéis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica que es sinónimo de ruego con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios así que ruego es algo más intenso y específico que orar según el apóstol Pablo es dar a conocer a Dios nuestras peticiones el ruego la súplica que nosotros vemos aquí que Pablo nos enseña cuando escribe a los filipenses es este ruego que también nos enseña que Juan estaba dirigiendo a Dios en oración por la vida del amado gallo así que esta palabra ruego o súplica es algo que también nos enseñó algo más intenso que simplemente una oración también dijimos cuán importante es verdad que nosotros en nuestras propias oraciones tengamos ruegos y súplicas por personas por hermanos por situaciones porque esto es importante esto es enfatizar algo esto es perseverar en algo esto es dar a conocer delante de Dios una petición específica y nosotros vemos en este caso que este ruego que Juan tenía por gallo nos enseña el versículo número 2 tenía que ver con un prosperar en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud la palabra prosperar también dijimos que era importante hablar y enseñar de estos tres sinónimos que tienen su original en el griego y nos habla de tres características y una de ellas tenía que ver con tener éxito esta palabra de prosperar tiene que ver con tener éxito la segunda es hacer que las cosas vayan bien y la tercera sería disfrutar de circunstancias favorables entonces Juan ruega a Dios por gallo para que tuviera éxito en todos los asuntos que iba a llevar a cabo en el ministerio y que tenía que ver con asuntos personales y físicos pero que fuera un hombre prosperado en todos los asuntos del día o del diario del servicio en la iglesia así como su alma estaba siendo o había sido prosperada es decir que Juan dice bueno que tú seas prosperado en el día a día que sepas aprovechar los asuntos difíciles que puedas aprovechar esos momentos y que sean favorables para la propia iglesia en el tiempo que Dios te da de la misma manera como también tú eres un hombre próspero en tu vida espiritual es decir que Dios te prospere en todo cuanto estés llevando a cabo en el nombre de Cristo algo que creo que también debe de ayudarnos a entender en algunas conclusiones o algunas interpretaciones en este versículo número 2 Madorú que seas prosperado en todo así como prospera tu alma y que tengas buena salud no necesariamente este es un texto que nos está enseñando como algunos interpretan que Gallo estaba enfermo esta es una expresión muy antigua del siglo I que se usaba y a la misma vez no quita de que pudiera también estar enfermo entonces puede ser o no puede ser pero no necesariamente está aquí dirigiéndose Juan a Gallo como quien estaba enfermo no es lo que nos está enseñando este texto aunque no excluya que pudiera estarlo que es diferente entonces esto es lo que dijimos también en cuanto a esta palabra de ser prosperado y vayamos ahora al versículo número 3 y 4 vamos a leerlo sigue diciendo aquí el apóstol Juan pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad esto es de cómo andas en la verdad versículo número 4 no tengo mayor gozo que este oír que mis hijos andan en la en la verdad yo no sé si puedes apreciarlo creo que sí pero esta expresión que vemos de manera muy clara y muy notoria como Juan está escribiendo pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad esto es de cómo andas en la verdad Juan tiene un sumo gozo Juan es un hombre no solamente gozoso que se está gozando y deleitándose y está con una gran alegría cada vez que está oyendo en cuanto al caminar de gallo verdad y de quienes también estaban dentro de la iglesia que estaban caminando también en la verdad sino que este texto desea que nos nos dale a la la expresión de que lo que Juan nos está diciendo es cuánto desea seguir oyendo estas grandes verdades y no que el engaño o las falsas enseñanzas pudiera confundir o pudiera traer noticias de algunos que se estuvieran desviando de la verdad y frente a estas amenazas y estos engaños es importante ver que Juan se está gozando en un tiempo donde los engaños están en todo su auge con estos falsos maestros así que Juan está gozándose cada vez que oye o viene noticia a su vida y está oyendo de que cristianos que tienen que ver con hijos espirituales en este caso en este caso lo que está haciendo énfasis el texto de Juan cuando estaban andando cuando estaban viviendo la sana doctrina Juan se está gozando de manera muy especial cada vez que él está oyendo que sus hijos andan en la verdad y esto es algo que creo que podemos valorar nosotros también cuando estudiamos estas tres cartas una a una pero en su conjunto y poder ver que después del desarrollo que vemos en la primera carta en la segunda carta esa advertencia a los falsos maestros esa doctrina tergiversada por los falsos maestros y cuando llegamos a la tercera carta vemos que aquí que encontramos dentro algunos cuanto menos a diótrefes quien había aceptado enseñanzas falsas o el fruto de esos falsos maestros claro que es importante ver como está aquí resaltando a estos que andan en la verdad y de esto se está gozando aquí Juan este es un gozo y aparte no es un gozo simplemente sino que dice que no tengo mayor gozo que este especificando la manera en como estaban caminando aquellos hijos espirituales otra de las cosas que no tengo mayor gozo es un gozo insuperable y el texto y el verbo este oír cada vez que él estaba oyendo esta noticia en cuanto a estos hijos espirituales lo que dice el texto es que el gozo supremo está haciendo por causa de que ellos estaban caminando como verdaderos cristianos y esto es algo que debe también de animarnos a nosotros es también es es algo que vemos en el versículo número 3 cuando dice pues me alegré mucho cuando a algunos hermanos perdón si el 3 pues me alegré mucho cuando a algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad este es un gozo que como hemos visto en el versículo número 4 también tiene la continuidad verdad pues me alegré mucho cuando a algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de como tú te mantenías firme y no tengo mayor gozo que este Juan sigue gozándose no solamente la vida de gallo sino como dice el versículo número 4 que mis hijos que todos quienes habían recibido la palabra de Dios y por supuesto a través del ministerio en este caso del apóstol Juan él tenía un verdadero contentamiento él podía gozarse y deleitarse en el ambiente de la verdad y él se gozaba en la vida de gallo y digamos en el fruto que estaba acarreando por medio de gallo en dicha iglesia y la verdad está aquí en un punto muy importante y en un lugar de la carta y de la historia de lo que venimos estudiando de una manera muy especial porque es lo que está contrarrestando los engaños las mentiras las herejías y como hemos dicho en medio de tanta tristeza dolor por el engaño también vemos que hay que hay gozo hay contentamiento la verdad está haciendo siempre su función aún en medio de tantos engaños la verdad está conquistando a gente y la verdad está siendo tan poderosa que está transformando a personas que la reciben y esto es lo que Juan está aquí gozándose me gozo por tales personas estos hijos espirituales así que también vemos que en el versículo número 4 otro detalle que cuanto menos leyendo creo que podemos resaltarlo y ver y aprender algo más no tengo mayor gozo que este oír que mis hijos y sin duda alguna Juan está usando aquí este mis hijos este pronombre digamos como posesivo lo está usando como algo que pertenece a su ministerio a la predicación suya como hemos visto hijos espirituales hijos que han recibido a Cristo por el ministerio aquí de Juan 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 los conoce Juan Juan ha visto como la verdad ha hecho efecto en sus vidas por eso es que Juan tiene este contentamiento cada vez que está oyendo que aquellos quienes recibieron la verdad seguían andando en la verdad no es solamente como oímos y recibimos sino como vivimos la verdad y tocante a la doctrina es lo mismo verdad no es como estamos recibiendo la enseñanza o como la estamos entendiendo aunque sea muy correcta bíblicamente sino es como nosotros estamos viviéndola la practicamos no estamos caminando como dice Juan en ella misma pero aunque Juan dice estos hijos son espirituales también nosotros podemos ver en la primera carta que es una palabra vamos a la primera carta de Juan es una palabra que Juan está usando en cuanto a este término de hijos a todos los creyentes de las iglesias con la que tenía relación en cuanto a su ministerio y por tanto también a cada quien de nosotros como cristianos nosotros vamos a la primera carta y en el capítulo número 2 en el versículo número 1 vemos como Juan escribe hijitos míos en el mismo capítulo en el versículo número 12 os escribo a vosotros hijos versículo número 28 del mismo capítulo nuevamente nos encontramos que Juan dice y ahora hijos en el capítulo número 3 vemos el mismo punto o la misma cosa versículo número 7 y 18 hijos míos hijos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad capítulo 4 4 hijos míos vosotros sois de Dios capítulo 5 versículo número 2 en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos entonces aun cuando nosotros vemos que es verdad que en el contexto que estamos viendo aquí del versículo número 3 de la tercera carta de Juan tiene que ver con la cercanía de esos hijos espirituales mis hijos verdad que es lo que estamos viendo o este pronombre posesivo son míos porque porque los he engendrado por medio del evangelio por medio de la predicación de Jesucristo pero aunque este es el contexto y está la verdad de lo que estamos estudiando también es verdad que la primera carta nos está enseñando que también entramos cada quien de nosotros como verdaderos cristianos somos esos hijos o esos hijitos que estamos también andando en la verdad en la verdad de Dios y por tanto también esto es algo que se nos atribuye a nosotros así que es importante ver lo que nos enseña la tercera carta de Juan en cuanto dentro de su contexto como a la misma vez también es una palabra que se puede aplicar a toda la iglesia como hemos visto que Juan la usaba en su primera en su primera carta así que también es para con nosotros pero si vamos vamos al versículo número 3 también hay algo más que podemos ver y es el trabajo o el objetivo final del ministerio de Juan o de un pastor que no solo enseñar la verdad tampoco es que la entiendan la iglesia la cual se le predica sino que la puedan creer que puedan amarla que puedan obedecerla y no solamente para con Juan en cuanto a su ministerio sino el ministerio de cualquier ministro que ministra la palabra de Dios o pastorea una iglesia siempre tiene que ver con esta función enseñar la verdad no es solamente para que sea entendida sino tiene que ver con que se crea se reciba se obedezca ¿por qué? porque es dentro de este conjunto que Juan está expresando que tiene un sumo gozo contentamiento cuando está viendo que sus hijos no solo conocen la verdad o la han recibido sino que Juan se está gozando como vimos también en su segunda carta en cuanto a aquellos quienes estaban andando en la verdad y dijimos en reiteradas ocasiones y volvemos a decirlo que andar en la verdad es mantenerse firme en el conjunto doctrinal frente a las herejías en este caso o las falsas enseñanzas andar en la verdad la palabra andar o este verbo implica en todos los asuntos cotidianos de nuestro diario vivir un verdadero cristiano volvemos a reiterar es cristiano allá donde se encuentre sin importar si está solo o acompañado ¿por qué? porque está andando en la verdad entonces si anda en la verdad toda la función de lo que haga en cuanto a su diario vivir donde se mueva tiene que ver con lo que es la verdad lo hará con temor lo vivirá con temor lo ejercerá con temor si es que tuviera que hablar o hacer alguna cosa o mostrará que Cristo realmente es su Señor o es nuestro Señor así que vemos que Juan está presentándonos esta preocupación vemos que como fin no solo es enseñar ni que se reciba sino que se pueda recibir creer y obedecer la verdad amarla amarla realmente que sea lo que es la verdad en nosotros y estuve buscando antes leyendo un par de pasajes que creo que pueden ayudarnos cuando Pablo está escribiendo recordaba un poco a los tesalonicenses en su primera carta en el capítulo número uno antes de Timoteo capítulo número uno versículos del dos en adelante mira lo que nos está enseñando el apóstol Pablo escribiendo aquí la iglesia de tesalónica y también vemos aquí este ejemplo en estos cristianos algo sobresaliente en cuanto al recibimiento de esta fe de esta verdad de como ellos vivían en consonancia a ella y Pablo dice siempre damos gracias a Dios por todos vosotros haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo sabiendo hermanos amados de Dios su elección de vosotros pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras aquí nos está hablando de cómo se recibe la verdad el evangelio en el versículo número 5 sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convención como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor por amor a vosotros y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor habiendo recibido la palabra la verdad dice en el versículo número 6 en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya es decir en Grecia porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no sólo en Macedonia y Acaya sino también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero es en el versículo número 10 y esperar de los cielos a su hijo al cual resucitó de entre los muertos es decir a Jesús quien nos libra de la ira venidera que qué ejemplo tan especial este es un pasaje que uno puede leer y releer y rogar a Dios que nosotros formemos parte de este tipo de iglesia eran personas que estaban andando en la verdad igualmente que estos hijos de los cuales producía gozo en la vida del apóstol Juan por quienes no solamente un día recibieron la palabra la verdad sino que seguía oyendo que tales personas que oyeron un día la verdad seguían andando en ella seguían viviendo en ella seguían mostrando a Cristo habían recibido la habían creído recibido amado obedeciendo lo que Dios estaba enseñando en su palabra aquí nos encontramos con un ejemplo muy importante también en cuanto a dicha iglesia pero también pensaba en otra cuando Pablo escribe a los colosenses capítulo número 1 versículo 3 colosenses 1 3 capítulo número 1 versículo número 3 igualmente aquí Pablo dice damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los los santos si dice en el versículo número 5 a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos de la cual oísteis antes en la palabra de verdad el Evangelio que ha llegado hasta vosotros así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad tal como lo aprendisteis de Epafras nuestro amado consiervo a quien el fiel servidor de Cristo de parte nuestra el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el en el Espíritu aquí vemos el mismo punto que nos está enseñando Juan personas personas que no solamente habían recibido la verdad sino que de manera notable tuvieron una diferencia marcaron una diferencia un estilo de vivir en consonancia no solamente al recibimiento de la verdad sino a la práctica de la verdad y esto es lo que Juan está tratando de que nosotros también podamos entender que la verdad no solamente es enseñada sino que tiene que ser recibida y por ende también debemos de vivir en consonancia con dicha verdad y nosotros y nosotros en estos dos ejemplos que hemos leído como Pablo enseñaba de los tesalonicenses en este caso con Pablo los colosenses precisamente hemos cogido pasaje que nos están enseñando de que tales cristianos en ambos pasajes eran cristianos que marcaban la diferencia no solamente en cómo habían oído el evangelio sino en cómo lo habían recibido pues nuestro evangelio decía Pablo no vino a vosotros en palabras solamente haciendo énfasis a las escrituras sino en poder en el Espíritu Santo dice y en una plena convicción esto marca la diferencia para andar en la verdad entonces quienes estaban andando en la verdad que producía un sumo gozo en la vida del apóstol Juan era este tipo de personas que no solamente habían oído el evangelio por boca de Juan y de Gallo sino que ellos habían sentido este poderoso evangelio habían recibido el evangelio con poder en la persona del Espíritu Santo con claridad con convicción y con una plena certidumbre una verdad que selló sus vidas que las marcó por eso andaban en esta manera de vivir en este estilo de vida en esta gran verdad y estos que nosotros estamos viendo aquí que alegran el corazón de Juan sin duda alguna es este tipo de personas de los que están andando en esta verdad entonces como vemos no solamente es el recibimiento no solamente es ni siquiera el entendimiento de como nosotros estamos entendiendo la verdad esto es muy bueno y siempre decimos que esto es necesario pero esto no es suficiente podemos tener una buena comprensión de lo que Dios nos está enseñando pero esto tampoco es suficiente si no estamos andando como es digno en el en el Señor si nosotros simplemente estamos teniendo una buena comprensión y una buena teología y esto es algo muy importante volvemos a reiterar pero esto no nos lleva a andar en la verdad o andar como es digno en el Señor nosotros tampoco somos cristianos que estaban andando en la verdad no entramos en el grupo de personas que inclusive el salmista en el salmo 119 en el versículo número 1 enseña que bienaventurados es estos hombres que andan en la ley del Señor es lo mismo son dichosos quienes andan en la ley del Señor en la verdad de Dios pero si volvemos a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo número 1 primera capítulo número 2 perdón primera tesalonicenses capítulo número 2 versículo número 13 mira lo que Pablo sigue diciendo perdón sigue diciendo del ejemplo de los tesalonicenses tales cristianos como habían recibido la verdad y caminaban en ella dice en el versículo número 13 del capítulo número 2 de la primera carta por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros la aceptasteis no como palabra de hombres sino como lo que realmente es la palabra de Dios y mira lo que dice la cual también hace su obra en vosotros los que creéis es importante ver que versículos anteriores como son los versículos 11 y 12 nos está enseñando el mismo punto el apóstol Juan el apóstol Pablo que estamos tratando de exponer en la tercera carta de Juan dice en el versículo número 11 así como sabéis de qué manera os exhortábamos alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos Pablo aquí comparando como un padre de sus hijos y Juan nos habló de estos hijos espirituales pero para qué dice en el versículo número 12 para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria el recibimiento de la palabra tiene como fin el andar como es digno en el Señor eso es andar en la verdad como es digno del Señor pero el recibimiento del mensaje la palabra expuesta creída Pablo nos enseñó dice que hace su obra en vosotros los que creéis palabra es poderosa y obra en esta manera genuina entonces vemos que todo cuanto vamos viendo aquí del apóstol Pablo es lo mismo que nos está enseñando en cuanto a lo que Juan nos dice de quienes estaban andando en la verdad uno puede y como digo entender comprender muchas grandes verdades doctrinales y esto es importante para poder andar como es digno en el Señor pero si solamente nuestra comprensión es una comprensión que nos alimentamos nosotros o nos jactamos de ese entendimiento y esto no es suficiente para que vivamos o caminemos en esa verdad no es algo de lo que Dios agrade compartía esta semana en radio una predicación que me invitaron y andaba de hablaba de estos versículos de Pablo a los Colosenses vamos ahí lo leemos en el capítulo número uno y tenía que ver con este con este punto versículo número nueve y diez dice por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual pero aquí aquí tenemos lo que estamos diciendo en el versículo siguiente dice para qué es este fin de la oración de Pablo en cuanto a un ruego para ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios llenos de lo que es sabiduría de Dios tener comprensión espiritual pero el versículo número diez dice para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo dando fruto en toda buena obra creciendo en el conocimiento de de Dios así que nosotros podemos ver que Pablo está aquí orando y rogando por estas tres características de los cristianos aquí de Colosas tener conocimiento de la voluntad de Dios tener sabiduría de Dios comprensión espiritual de Dios pero con el fin de que fuesen cristianos que anduvieran como es digno del Señor que anduvieran que esa verdad fuera una verdad permanente y esto es lo que nos hace glorificar a Dios esto es realmente lo que nos hace reconocer a Dios como el único salvador y como el único quien nos ha salvado de pura gracia estuvimos hablando la semana en la radio tocando esta predicación de lo que muchas de las veces nosotros mismos en nuestra propia iglesia u obra nos jactamos y aparecemos nosotros más que Dios hablamos de nuestros éxitos de las bendiciones de Dios e inclusive con la salvación nosotros nos atribuimos muchas veces aun de manera inconsciente en la manera en como hemos sido salvos de como Dios me ha amado Dios ha hecho por mi Dios me ha me ha ayudado y es que nosotros aparecemos más que Dios y ese es un problema porque la Biblia nos enseña en el Salmo 115 en el versículo número 1 en adelante que a Dios solamente es la gloria y solamente es a Dios y nosotros necesitamos retomar y volver en este caso tocante a la salvación y exaltar a Dios al único que nos ha salvado Él es el único y nosotros no aparecemos más que haciendo lo que Él nos dice pero a veces cometemos estos errores empezamos a a ser más visto que Dios o más anunciado que Dios o nos atribuimos nuestros hechos como que hemos cooperado para ser salvos decían que si tan solamente un 1% corresponde a nosotros como salvación no somos salvos o Dios nos ha salvado el 100% y eso es por pura gracia o no eres salvo no soy salvo esa es la verdad de lo que nos enseñan las Escrituras y cuando tú y yo entendemos que el 100% es por una obra de gracia que Dios ha hecho nosotros cuando somos salvos vamos a darle toda la gloria a Dios porque en nosotros no hay nada por lo cual nosotros podamos atribuirnos ni siquiera un mínimo porcentaje de esa obra de Dios tocante a la salvación como siempre decimos esto no anula nuestra responsabilidad frente al mensaje del Evangelio el Evangelio demanda que nos arrepintamos y nosotros nos arrepentimos y creemos en Jesucristo y somos salvos bueno nosotros nos arrepentimos pero la salvación la ha hecho Dios 100% Dios salva a hombres miserables que reconocen sus miserias a los impíos y por eso es que nos enseñan las Escrituras que al que se cree que está sano y no tiene necesidad de médico entonces no vino Cristo para ese tipo de personas los sanos no tienen necesidad de médico sino quienes los enfermos así que o reconocemos que somos enfermos espirituales estamos más que enfermos muertos espiritualmente en nuestros derechos y pecados o nunca vamos a ser salvos y cuando somos salvos era como un recordatorio estar atento a esto y cuando somos salvos que siempre aparezca el nombre de Dios porque Él es el único quien merece toda toda la gloria todo le corresponde solamente a Él nosotros no debemos de aparecer es Dios nosotros estamos para exaltar a Cristo a Cristo por sobre todas las cosas a Cristo y esa es la función nuestra de la iglesia por eso esto es importante lo que también vemos aquí de Pablo esta oración este ruego tocante a la a la sabiduría al conocimiento de la voluntad de Dios inclusive a la comprensión de Dios pero para qué andéis como dice el versículo número 10 como es digno del Señor algo muy similar dice el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo número 4 versículo número 1 dice la Biblia de las Américas yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados me gustó mucho lo que el hino en la versión hispanoamericana dice lo siguiente les exhorto a que lleven una vida en consonancia con el llamamiento que han recibido que manera tan tan especial de entenderlo les exhorto a que lleven una vida en consonancia con el llamamiento que han recibido por eso que Juan se goza por oír que sus hijos viven en consonancia con el llamamiento de Dios y por último de manera breve el versículo número 5 amado estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de de extraño la tercera vez que encontramos aquí que Juan se dirige a Gallo como como amado y una de las cosas que yo creo que este versículo es simple de entenderlo pero nos enseña mucho estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraño y tú y yo podemos ver que lo que Juan está aquí tratando de resaltar para quienes leemos esta carta como también para los cristianos del siglo I para esta iglesia también es que la fe verdadera o sea la fe que produce la palabra de Dios trae en consonancia o como consecuencia obras y obras verdaderas que corresponden al carácter de dicha de dicha fe y ahí nos encontramos con un hombre con Gallo hospedando sirviendo alimentando ¿verdad? acobijando ofrendando para estos misioneros alimentándoles estas son obras que es el resultado de un hombre que ha creído verdaderamente en la verdad o sea esa fe genuina ha producido obras de su naturaleza y por eso vemos a un hombre activo por eso hablamos de que esta verdad no solamente se recibe y nos estancamos sino que es una es una verdad que nos transforma y que nos hace vivir y andar en consonancia a su propia naturaleza ¿y cómo? haciendo obras tú puedes ver por ejemplo cuando Pablo escribe a los Efesios en el capítulo número 2 es un pasaje que conocemos y es famoso en los versículos del 8 al 10 y el apóstol Pablo está expresando lo que ha sido la salvación de Dios como venimos diciendo para todos y dice que es por gracia para todos los que creen en Jesucristo por supuesto porque por gracia sois salvo dice que es por medio de la fe no por obras para que nadie se gloríe pero Pablo sigue diciendo en el 9 y en el 10 porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras de las cuales él dice que preparó de antemano y aquí nos encontramos ¿verdad? la fe verdadera que ha creado en Jesucristo esta salvación que es solo por gracia que nos excluye a nosotros y nos quita a nosotros que no es por obra para que el hombre se gloríe claro no es por obra salvífica que tú y yo podamos hacer ningún tipo de obra para ser salvo solamente es por gracia y es por fe pero posteriormente cuando yo Pablo presenta cómo ha sido la salvación que es por la sola gracia y por el único medio de la fe ahora nos enseña la preposición dice para buenas obras así que las obras no es el medio para ser salvo pero las obras es el resultado de haber sido salvo y aquí nos encontramos a un hombre donde vemos que esta fe genuina o esta verdadera verdad ha hecho que él lleve a cabo esta manera de vivir o funcionar a través de este tipo de obras lo que está haciendo constantemente lo que resalta aquí Juan canta su vida nos habla de una fe verdadera que está produciendo obras que son también verdaderas dice la primera carta de Pablo Timoteo en el capítulo número 6 versículo número 8 18 y nos encontramos que Pablo dice enséñales que hagan bien que sean ricos en buenas obras no es una no son dos dice ricos en buenas obras posteriormente dice generosos y prontos a compartir así que esta característica que estamos viendo en la vida de gallo por la cual también nos enseña el versículo número 5 Juan dice que estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos dice y sobre todo cuando se trata de extraños es decir gallo sin duda atendía y hospedaba ayudaba a personas conocidas como hermanos como personas no conocidas pero también hermanos es decir extraños la palabra en el griego habla de forasteros que iban pasando eran cristianos y gallo no los conocía pero sin embargo vemos que gallo los está atendiendo y Juan también está aquí elogiando esta actitud de gallo por lo que hacía por los hermanos conocidos también por los que no eran conocidos pero acabamos en santiago capítulo número 2 en cuanto a la fe y las obras que creo que es un pasaje que nos ayuda mucho más a entender lo que lo que estamos tratando de exponer tocante a este texto versículo 5 de la tercera carta de Juan en santiago capítulo número 2 después de hebreos y antes de primera de pedro en el capítulo número 2 versículo número 14 dice la pregunta ¿de qué sirve hermanos míos? si alguno dice que tiene fe pero no tiene sobras o no tiene obras dice ¿acaso puede esa fe salvarlo? si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario y uno de vosotros les dice id en paz y calentaos y zaseaos pero no les dais lo necesario para su cuerpo ¿de qué sirve? así también la fe por sí misma si no tiene obras está muerta pero alguno dirá tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras tú crees que Dios es uno haces bien también los demonios creen y tiemblan pero ¿estáis dispuestos a admitir oh hombre vano que la fe sin obras es estéril? ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció Isaac su hijo sobre el altar? ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe y de la misma manera no fue la ramera también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros los envió por todo camino por otro camino perdón versículo 26 porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto así también la fe sin las obras está como está muerto ¿de qué nos está hablando este pasaje? este pasaje nos está hablando de lo que estamos tratando de decir aquí nos encontramos con la evidencia de lo que acontece lo que produce con la verdadera fe y qué es lo que produce verdaderas obras ahora es importante y curiosa la primera pregunta del versículo 14 ¿de qué sirve hermanos míos si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? la segunda pregunta ¿acaso puede esa fe salvarlo? ¿qué responderías tú? ¿qué respondemos frente a esta pregunta? vuelvo a repetir ¿de qué sirve hermanos míos si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿acaso puede esa fe salvarlo? ¿qué decimos? no ¿por qué? porque esa no es una fe que realmente ha salvado porque estamos viendo que aceptar la verdad o una verdadera fe produce verdaderas obras ahora ¿quién no nos está enseñando verdad esto que estamos viendo no nos está enseñando que las obras son necesarias para ser salvos lo que nos está enseñando son las evidencias de un hombre que ya ha sido ¿qué? salvo por eso dice la fe sin obras es muerta es una fe muerta porque precisamente la verdad del recibimiento del evangelio de esa fe verdadera está viva produce obras y hemos visto que Pablo dice que estas son las obras de las cuales dice que él preparó de antemano para que anduviéramos en ella ahora y acabamos con esto ¿en qué estaban andando estos cristianos? en estas obras en la verdad ¿y de qué se estaba alegrando entonces Juan? porque estaba oyendo como sus hijos estaban andando en la verdad y esto es lo que nos enseña Pablo andando en estas buenas para que anduviésemos en estas buenas obras entonces lo que Juan está regocijándose porque está viendo no solamente a Gallo sino a otros quienes oyeron el mensaje de Juan del evangelio de la verdad de Dios y vieron cómo y estaban oyendo cómo se seguían manteniendo la verdad cómo estaban viviendo a Cristo cómo estaban atendiendo a los cristianos esta manera de vivir a Cristo estaba produciendo un obrar y aquí vemos unas obras que son genuinas el resultado de una fe verdadera de hombres que habían sido redimidos por una fe verdadera bíblica estaban llevando a cabo también obras bíblicas obras que tenían que ver con este andar y caminar en la verdad entonces nos encontramos que lo que enseña esta carta es que vale la pena servir por causa de la de la verdad vale la pena y aquí estamos viendo a hombres que nos está dando el ejemplo y hemos visto otros ejemplos ahora en el Nuevo Testamento pero vale la pena servir a Dios por causa de la de la verdad amén de la